Este es el equipo de Gijantes. ¿Creéis que Gijantes volverá a hacer un 1-10? Portería Segovia, defensa David López, centro del campo Ross, delantera Uri Pons. No digo el resto, no digo a Alsina, no digo a Iván, porque pueden salir. Más el 11 y el 12, Gijantes va a tener un equipo bastante más competitivo que el año pasado. ¡Espursito! Muchos decían que Espursito iba con un Toti Edgar Álvaro rodeado de platas, pero Espursito ayer fichó 6 jugadores. De hecho, le sobra uno. 6 jugadores para Espursito. Dani, fichajazo de Xbuyer, Rode, que será portero ahí luchando con Nacho, Bruno de 1K, José Blanco, fichajazo. Vale, no os he preguntado. Vamos a hacer una encuesta rápida. No encuesta, sino en el chat, lo ponéis en el chat. Vale, lo ponéis en el chat. ¿En qué posición va a quedar Gijantes? ¿En qué posición va a quedar Gijantes en el Split 2? 9, 5, 7, 6, 8, 8, 6, 9, 5, 7. No le ponéis en el top 4, top 5 a la mayoría, por lo que veo, pero tampoco le ponéis el 12, el 10, el... Bueno, os veo Gijantes entre el 7 y el 9, más o menos, para vosotros. ¿En qué posición va a quedar Rayo de Barcelona? 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 8, 3, 5, 7, 6, 9, 6, 6, 6, 3. Al Rayo de Barcelona le veis mejor que a Gijantes. Veo mucho 5 y 6. Vale, Aniquiladores. Ha perdido a Gilles, ha perdido al portero, pero ahora tiene el portero a Paul Zapata, los hermanos ZZ, Maca y David Alba. Posición de Aniquiladores. 4, 10, 13, 9, 9, 7, 9, 9, 8, 10, 10, muchos... Pues lo que estoy viendo en el chat es que veis Aniquiladores, que fue finalista de la primera, del primer split. Al finalista del primer split, lo estáis viendo por detrás incluso que Gijantes. Os pongo al otro equipo mexicano, venga, al otro equipo mexicano. Bueno, como veis a Pío, como se ha reforzado Pío, pero me voy a poner más flojo para que veáis aquí. Como veis a Pío y teniendo en cuenta que veremos si consiguen retener a Paufer. Han fichado jugadores muy baratos, bastante baratos. Dos jugadores de Rayo de Barcelona, Olae y Víctor Torres. No se ha movido mucho Pío y ha perdido a algún jugador importante. Así que va a contar con Lopo, con Corvo y con Hulk, un jugador 13. Ocho, siete, ocho, ocho, siete. Lo veis nivel Gijantes, más o menos. Siete, nueve, seis, siete, ocho, siete. Lo veis nivel Gijantes a Pío. ¡Cuna Güero! El Cuna Güero ha fichado bastante Noel, Iñaki, Carlitos, Sierra, Campo y Carliños. Los fichajes son interesantes. Sigue de momento con Joan Inés. Sigue con Cocea de portero. Y sus jugadores 11 y 12 son Corominas y Augusto. 4-4-5. El Cuna Güero es el que mejor veis de los que hemos visto hasta ahora. Veo mucho 4 y 5 en el chat, incluso algún 3. Porcinos, que ha cambiado a todo el equipo. Le queda Carlitos. Briones en la portería por Segovia. Noel, Temo, Cristian Valles, Soriano. Fichajes no muy caros. Ruggeri, Jacobo, Guti, Dorquiz. Posición donde veis a Porcinos, que va a tener además a tres jugadores. 11, 12 y 13. Segundo y tercero. 2 y 3. 2, mucho 2. Mucho segundo, Porcinos. Hombre, Porcinos tiene toda la presión del mundo. Alberto Bueno, Espinosa, Hugo Fraile. Ha fichado a Briones. Es la Porcinos League, ya lo sabéis. Me sorprende que no pongáis a Porcinos también el primero, ¿no? Con tres jugadores profesionales ahí que van a tener. Troncos de Perchita. Tienen a Toti, tienen a Toti, tienen a Dama Traoré y AnEiu, chicos. ¿En qué posición veis a Troncos de Perchita? Cuatro, mucho cuatro. Cuatro, cuatro, tres. Cuatro, cinco, cuatro, cuatro. Muchísimo cuatro. Muchísimo cuatro. Bueno, no está mal. Quedaron terceros y pasaron a Final Four y ahora está diciendo que cuartos. Mucho cuatro y tres. Incluso algún tres. El barrio de Adri Contreras. 125 millones. Tiene para un movimiento más. Nos quitaron a Arche. Tiene a Gilles, tiene a Torrenbó. Nos quitaron a Iker también. Como veis, a el barrio que, bueno, pues va a tener dos defensas muy tochos atrás. Como Mantobani con pareja. Sexto. Sexto, quinto. Chicos, ¿cómo que sexto, quinto? Yo creo que el barrio y Porcinos son de los claros favoritos. ¿Cómo que quinto o sexto? Para mí barrio y Porcinos tienen toda la presión del mundo. El barrio porque ha ganado y porque ha tenido muchos millones para fichar un montón de cosas. Pero me sorprende el chat. No le da prácticamente nadie, ni siquiera de primero, nadie. Pero mucho tercero, cuarto, quinto. X Buyer. Ruggé, Carbó, Beguer, sus grandes estrellas. ¿Cómo veis a X Buyer? Madre. 7, 7, 8, 9, 8. Muy atrás. Hay algún 4 y 3 también en el chat. Algún 4, 3. Pero veis a X Buyer muy atrás. Está Piqué porque ayer no estaban los Buyer en la llamada. No estaban. Eliminado incluso, estoy leyendo. Eliminado. 10. Hombre, tienen a Carbó y a Beguer. Con Carbó y Beguer tienen bastante. Van a cambiar el 11 y el 12 yo creo también. O sea que pueden tener cositas. ¡Digreff! Vamos con... ¡Uy, qué cosita de equipo! 162 millones. Pero ya quedan muy pocos jugadores para fichar, Greff. Dani de portero por Briones. Un cambio muy sin más. Ya los dos son buenos. Tienen a nuestro Aleix y a nuestro Luka. Boada, Román, Alegre y un poco. ¿Cómo veis a Greff? Que también falta el 11, el 12. A ver qué tiene. 6, 7, 5, 2, 10, 10, 7. También lo veis atrás. Hay algunos que dicen 2. Hay algunos que dicen 2. Pero hay mucha gente que lo veis. 6, 7, el equipo de 1K. Hay casillas que te has quedado atrás. Casillas se ha quedado atrás. ¿Cómo veis ahí, Greff? Últimos. Son 12, chicos. 10, eliminado. 15. No digáis 15 porque somos 12. Eliminado, eliminado. 9, 10. 10, 10, 10. 10 no está eliminado. Somos 12. 12, 20. Lo eliminaron. Bueno, Iker viene con Barral, con Borja Fernández, con dos exfutbolistas. Y vamos con el último. A ver cuál es. Últimid Móstoles. ¿En qué posición veis al equipo? De Hubón, Fichero, Paul Lechuga, Feliu, Jür de momento. Jür aguanta. Gio, Sergio, Cívico, Bañuls. Más seguro. ¿En qué posición veis a Últimid Móstoles? 1, 2. 1, 2. Desciende. 2. Campeón. Campeón. 4, 1. Vamos. Hay confianza. Campeón, campeón. 10, 13. Hay confianza en este equipo. Hay confianza. Tienes que ganar. Aguanta, Jür. Aguanta, Jür. Aguanta, Jür. Campeón y fuera de los play-offs. No, 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 no. Bocazas, 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 Bocazas. Bocazas. No, 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 te he leído, te he leído, te he leído, te he leído. No, vamos a ver a Bocazas. Vamos a reírnos todos de él. Vamos a reírnos de AFN Channel. Vamos a reírnos todos de AFN Channel. Riámonos de él. Porque el campeón va clasificado. Bobo, el campeón. Si quedas campeón más directamente a play-off. Al Final Four. Bobo, que eres bobo. Bobo, que eres bobo.